Del, del, Speedway, ecoactivismo, juvenil, flow rap camino, este es el título, ¿eh? Oh, 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 Speedway, camino rápido, el eco-rapper de los cantares anti-maestro, el falso hiper-under freestyle, metafórico, racional, una crítica, ay no, una escrita, una escrita, te mete en el pernal, falso infiltrado, es el eco-rapper water, de la cúspide del Himalaya, el falo, y de la profundidad del Amazonas, el coño golo, ahí follando estuvo, con un gollo. ¡Eco, eco, 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 eco! Speedway, corazón de león, lento camino, huevón, el mejor nombre del batallón, pero el eco, hermano diablo, te pegará fuego por todos los lados, cabrón. El eco-rapper no se entera con entregas, le llaman piedra luna, poeta maldito desde la cuna. ¡Ecro, eco, 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 copa y sal досõe! Por raro Speedway camino, en la noche de Halloween vino, de poble, por infinito sin fin, y eternidad del todo tiempo con fin, Siendo uno con todo, se cree afín Camino hipermuerto y contento En no iluminado de ayer Esto no se ha hecho gracia ¡Pero! ¡Pero! Siempre hay un puto pelo ¡Pero tú! ¡El PY! ¡El PY! ¡Vas todo ciego! Los sutiles niveles del rap de la conciencia y el rap de la desconciencia No distinguiendo e interpretativa cierta ciencia Interpretativa ciencia cierta Interpretativa ciencia cierta Cut Ni dijo... Ni de compartir, competir Ni de compartir, competir Ni de compartir, competir, reequilibriista ¡Escontraste la pista! Ni al no dominante ni dominado Afirmativo, empático afirmativo, empático, no debes el centro matemático. Eres camino lento, eres camino lento. Eres camino lento porque las sagradas pacifistas, no racistas leyes del rap, de no juzgar ni discriminar, tampoco te veo entrar. No te quiero prejuzgar, pero sí a todos los blogs, eh, a todos los blogs, avisar, dando corazos hacia la sin fin codicia capitalista, de escalera intercancista, no bajáis la vista, cojones. ¡Gracias! 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 Silencio, silencio, silencio. Silencio, 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 silencio. Silencio, silencio, silencio.